Llámame a mí, no, no le hables a él, piensa en mí, que va por mí. Llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, no puedo, quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar un avión, un destino a la felicidad, a la felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hables a él, piensa en mí, llama por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él. Tú no le hables a él.